Desayunos informales y nos tomamos un ratito nuevamente para hablar sobre la salud de la piel y para eso recibimos aquí en Desayunos Informales a la doctora Antonella Rossi, médica dermatóloga. Bienvenida, Antonella. Y como siempre también recibimos a Catherine Cox, representante de Relaciones Médicas de BG. Un gusto recibirte nuevamente y compañía. Ya se nota. Bueno, vamos a hablar de la importancia de la hidratación en la piel. ¿Por qué es importante hidratar nuestra piel? Es la pregunta básica. Muy bien. Para hablar un poquito de lo que es la hidratación y ponernos un poco en el tema, hay que explicar que la piel tiene distintas capas y aquí hay una capa más superficial, que se llama estratocornio, que es esa barrera cutánea. Esa barrera vendría a ser como un muro que está formado por ladrillos, que son nuestras células, y el cemento, que son los lípidos y las proteínas que nosotros le debemos aportar. Entonces, si esa barrera está o ese muro está estropeado, va a dejar pasar sustancias tóxicas, microorganismos, patógenos, cosas que no queremos y van a generar una alteración en nuestra piel. Y entonces, para que esa barrera esté 100% bien, tenemos que hidratarla. La hidratación es lo que le va a aportar que esa barrera nos genere una protección en la piel. A ver, Antonella, uno piensa en la hidratación y de repente tenemos el concepto, la idea de que hay que hidratarnos mucho la piel en verano, pero igual esto tiene que ser todo el año, ¿en invierno más que nunca? Sí, en invierno más que nunca, porque el frío y esos cambios de temperatura que hacemos también del calor y el frío, porque queremos no pasar frío, también nos afectan la piel. ¿Y qué cosas afectan la hidratación de nuestra piel? ¿La edad, por ejemplo, tiene algo que ver con eso? Por ejemplo, yo me doy cuenta de que no tengo la misma hidratación que cuando tenía 20, hace muy poco, pero... Hace nada. Cambia. Sí, cambia, la edad tiene mucho que ver, porque nosotros cuando vamos envejeciendo, lo que vamos perdiendo es ácido hialurónico, es una de las cosas que usamos para hidratar. También perdemos colágeno, elastina, nuestro tejido conectivo se va como atrofiando, entonces la piel se va fina y se va secando. ¿Y qué cosas son fundamentales a la hora de tener en cuenta para hidratarnos en la rutina, en lo que consumimos? Ahí va, tratar de evitar, por ejemplo, todos esos cambios de temperatura, siempre un... ¿El agua muy caliente? El agua muy caliente tiene mucho que ver. Sí, es mala. Tiene que ser duchas cortas o la higiene facial, nosotros siempre les decimos no se la hagan en la ducha o baja la temperatura del agua y ahí hagan la higiene del rostro, por ejemplo. Ahora con el tema de la salinidad también tiene mucho que ver con la resequedad de la piel, pero básicamente es protegernos del sol, siempre utilizar hidratantes, generalmente nosotros mandamos productos con ácido hialurónico, pero también hay otras cosas que se pueden usar en combinación. La hidratación tiene que ser de todos los días y vas a ver que la piel te va a pedir que la hidrates más también en esta época del año. ¿Y cómo nos damos cuenta de que la piel está deshidratada? Bueno, vas a notar que está mucho más reseca, al tacto la vas a notar áspera, sensible, te puede picar la piel, puedes notar que estás como la piel irritada, la piel se descama, se nota como más blanquecina cuando la ves y van a quedar más en evidencia las manchas también con la piel mucho más reseca y las arruguitas. ¿Y la hidratación y el consumo de agua es fundamental? Fundamental y el consumo de agua diario tiene que ser el adecuado y también la alimentación, todo lo que es la alimentación rica en frutas y verduras tiene mucho que ver, minerales, vitaminas. ¿Y hidratarla todo el cuerpo? Una vez hacia afuera, siempre, es muy importante. Claro, adentro hacia afuera, tal cual, para toda la vida, pero ponernos crema en todo el cuerpo, una vez al día al menos después de bañarnos. Siempre después de bañarnos es importante porque la piel queda como más receptiva a eso que nos vamos a poner, entonces se va a absorber mucho mejor. Siempre después de bañarnos es importante, pero en el día, por ejemplo, nuestra rutina tiene que tener un hidratante y después podemos volver a replicar en el correr del día y más ahora con el frío. Siempre tenemos que tener hidratantes, desde la cara, el cuerpo, todo. ¿Y qué cosas? A todas las edades también. Todas las edades. ¿Desde qué edad te recomiendas? Y los bebés pueden usar cremas, nosotros mandamos cremas y más en esos bebitos que tienen patologías que ya se ven desde que nacen. Y el reseco. Son esas pieles atópicas, esas pieles resecas, es importante ayudarlos. Y a la hora de elegir nuestro hidratante, que es ese producto que nos va a acompañar todos los días, todo el tiempo, toda la vida, que después irá cambiando con el paso de nuestras necesidades. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta para elegir el hidratante? Bueno, el hidratante lo que tenemos que tener en cuenta es que tenga algo que nos vaya a hidratar, obviamente, que sea un hidratante de por sí. Es muy importante. Y después lo otro que tenemos que tener en cuenta es nuestro tipo de piel, porque lo que nosotros vayamos a usar nos tiene que gustar, si no, no lo vamos a usar. Y también que se absorba, que nos aporte. Tiene mucho que ver también en el medio donde nos movemos, o sea, nuestro trabajo tiene mucho que ver en lo que vamos a usar, porque también si estamos mucho afuera no vamos a usar cosas que nos pegoten, nos que deje mucho más bonito. Si te maquillás, no te maquillás. Claro, también el maquillaje tiene mucho que ver, maquillajes más fluidos y retirar el maquillaje. Sumamente importante. Bien. Y, Katherine, ¿qué productos tiene Vigy justamente para aportarnos la hidratación necesaria? Bueno, Vigy cuenta con la gama de productos de Mineral 89. En realidad es una gama ya instalada, ya conocida. No dudo que la gran mayoría conozca, haya probado o usado algún serum. Pero bueno, esta gama ahora se agranda y tenemos también la presentación en cremas. Las cremas van a venir en dos texturas. Una textura ligera, ahí como hablaba Antonella el tema de las texturas, para que tambas se adapten a las necesidades de cada uno. Una en textura más ligera, más fluida. Entonces, bueno, esa está más como diseñada para una piel más oleosa, más mixta. Y después, una crema más rica, en donde está más diseñada para una piel más seca, justamente para que el aporte lipídico sea como un poquito mayor. La finalidad de las cremas son la hidratación. La hidratación, 72 horas. Pero no solamente eso, sino también aportar otros activos para reforzar lo que es la barria cutánea, que bueno, que Antonella ya estuvo hablando de lo importante, que es que nuestra piel tenga una barria cutánea fuerte y no alterada, para que, bueno, todos estos procesos se den de forma natural y, bueno, no se produzca en mayor instancia la deshidratación. También, otra cosa a lo que apunta la crema y muy importante y muy estudiado en lo que son los laboratorios, es a contrarrestar con los factores del exposoma, ¿sí? No sé si ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Los factores del exposoma son todos estos factores externos e internos que van, este, que vamos transitando en el correr de nuestra vida y entonces en mayor o menor medida con el acúmulo de ellos van haciendo y alterando todas nuestras funciones del organismo en general. Pero bueno, ahora estamos hablando de la piel y nuestra piel también se afecta por ellos y esta crema contiene minerales, es rica en minerales. Entonces, bueno, tiene todos estos activos que también ayudan a contrarrestar esto. El producto se puede utilizar, por supuesto, desde una primera instancia, o sea, desde pieles más jóvenes que quieren empezar a cuidarse hasta incluirla en pieles más, este, bueno, cuando ya están más adultos. Que ya tenemos en realidad una rutina estipulada, pero bueno, siempre el hidratante lo podemos incluir en cualquier momento, en cualquier rutina. Tiene que ser un aliado fundamental, como decía. Exacto. Siempre, todas las rutinas. Bueno, a las dos, muchísimas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Nos vemos la próxima, un placer. Gracias. Bueno, nosotros seguimos aquí en esta mañana en Desayunos Informales y los invito a ver un resumen de qué pasó en A Todo o Nada, que estuvo muy divertido.